El 50% más un voto, así dice la Constitución, ganamos. Voy a votar en las pastos por un lugar donde haya pastos, entonces voy a votar por el candidato radical Ernesto Sáenz. Pensar que hay una mujer que hace cinco días ya que no la podemos encontrar y el sentido real es en un día. Following the December 17th announcements by President Obama and President Donald Castro to reestablish diplomatic relations between our two nations. Sorry, this is starting, we're starting a press conference. Where is my security? Come on, come on.